Quiere portarse mal y pasarse con la bebida Que no le hablen del ex Que esta noche salió perdida Prendía Cuando me miraba intenciones indebidas Sentía que ella deseaba Vengarse a él una noche conmigo Haciendo cosas que no hacen los amigos Porque le pagaron más Y yo no la obligo Me está tentando y yo solo la sigo Ella quiere vengarse a él una noche conmigo Haciendo cosas que no hacen los amigos Porque le pagaron más Y yo no la obligo Me está tentando y yo solo la sigo Ahora quiere vengarse Tranquila no me explique Tranquila no me explique Tranquila no me explique Sé que está privado como en casa y todo lo que yo viajo Por si quiere vengarte Vengarte de él una noche conmigo Haciendo cosas que no hacen los amigos Porque le pagaron más Y yo no la obligo Y yo no la obligo Me está tentando y yo solo la sigo Viste Y ahora soy yo que la desviste Tú pensabas que estaba triste Por lo que le hiciste Pero fuiste tú quien perdiste Se puso bella pa' salir y como ella no va La acabaron de traicionar pero se siente acto Dímelo ma, ¿qué es lo que haces? Estoy listo pa' romperte el bajo de los sky Si te quieres vengar, dale donde más le duele Que no tiren las fotos en los hoteles Sube una historia en el rally pa' que te cele Que le quede claro que ni velo Vengarse a ver una noche conmigo Haciendo cosas que no hacen los amigos Porque le pagaron mal y yo no lo obligo Tú me estás tentando y yo solo la sigo Sigo, 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 ya Chibabeme Quiere portarse mal y pasarse con la bebida Que no le hablen del ex Ya, Chibabeme Sky Daiko Mama Mosty KT Let's go Yeah Yeah ¡Gracias!